Los últimos informes digitales dicen que más de 4.700 millones de personas utilizan algún tipo de red social hoy en día. Y la tendencia es que este número cada vez más continúe creciendo. 4.700 millones de personas. ¿Tenés idea o conseguís imaginarte esta cantidad de personas? Las redes sociales hoy en día son la mejor vitrina para exponer nuestro trabajo. Y yo, que vivo en Brasil haciendo frontera con Uruguay, te estoy hablando a ti que quizás estés en Argentina, Colombia, Paraguay o cualquier otro país en el mundo. ¿Qué es lo que está impidiéndonos de comunicarnos? ¿Sabés cuál es la mejor herramienta hoy en día para mostrar y vender tu trabajo? Internet. Por eso quédate en este video hasta el final porque voy a pasarte algunas estrategias sobre cómo podés vender tu trabajo creativo. No solamente dibujos, pinturas, pero diseño gráfico, fotografía, biografía, libros, música. Cualquier tipo de trabajo creativo. Llamo Bruno Acosta y soy un artista de suelo independiente. Y me dedico a ayudar a artistas con alma emprendedora a lograr máxima visibilidad de su trabajo usando internet y además vivir del arte. Y si te interesa este tipo de contenidos, te invito a suscribirte en este canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis futuros videos. Lo que vas a aprender en este video, por más que esté directamente enfocado en el uso de redes sociales, también lo podés aplicar al mundo offline para poder vender tu propuesta creativa. Y lo primero que quiero comentarte es que lo cuán bueno, aunque duele escuchar esto, lo cuán bueno vos seas en tu trabajo no está directamente relacionado, no es proporcional a cuánto dinero ganas, a cuántos ingresos generas. ¿A qué voy con esto? El arte es algo subjetivo. Lo que es lindo para mí quizás no sea lindo para ti. Entonces, por ser algo subjetivo, es difícil de poder afirmar que quienes hacen el arte más lindo son quienes ganan más. En realidad, quienes hacen el mejor trabajo no son los que más ganan. Quienes más ganan son los que tienen más visibilidad. Los más conocidos. Quien es más conocido, quien tiene más audiencia, más público, evidentemente va a poder monetizar más su trabajo, va a poder obtener más ingresos, porque tiene un mayor público para generar ventas de esa propuesta creativa. Por más que duela, por más que duela entender esto, es un golpe muy grande para nuestro ego. Nosotros que somos artistas, duele entender, duele saber que en verdad lo cuán bueno o malo seamos, entre comillas, no es directamente proporcional a cuánto dinero ganamos. Por ejemplo, a mí me encanta la música clásica, me encanta el rock, me encanta la música electrónica, pero hay artistas que yo considero que la música no es tan buena, desde mi perspectiva, desde mis gustos, pero que ganan más dinero que los artistas de música clásica que me gustan, por ejemplo. Si yo voy a pensar técnicamente que la música clásica es técnicamente más bonita, más linda, pero eso no está relacionado con el dinero que el artista gana. Quién gana más es quien es más conocido. Además de entender esta cruda verdad, tenemos que saber también de que las demás personas, nuestros clientes potenciales, nuestros futuros compradores, las personas están más preocupadas con ellas mismas, con sus problemas, con sus problemas del día a día, con sus frustraciones, sus deseos, están más preocupadas con eso que con nuestra propuesta artística y con nuestro producto. Tu trabajo artístico tiene que dialogar con un público objetivo específico y es necesario que comuniques beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que estás entregando con una sesión de fotos, con un video, con un diseño gráfico, con una pintura, con una ilustración, con un libro? ¿Cuáles son los beneficios que estás entregando con tu trabajo creativo? Quizás cueste un poquito comprender este concepto, pero para que lo tengas en cuenta, para que pienses junto conmigo. Cuando un fotógrafo va a vender una sesión de fotos, lo que el 98% de los fotógrafos hacen es publicar sus fotos en las redes sociales, en Instagram por ejemplo, y colocar en la descripción. Agenda abierta o mandame un inbox para contratar mis servicios, para agendar tu sesión. O sea, no está comunicando un beneficio que la otra persona espera. Por ejemplo, cuando alguien contrata a un fotógrafo para una sesión de fotos, no está contratando al fotógrafo para hacerle la sesión de fotos. Está contratando al fotógrafo porque esa persona busca mejorar su autoestima. Esa persona busca tener una imagen más profesional en su currículum, en sus redes sociales. Siempre, cuando alguien contrata a un fotógrafo, busca una razón que es diferente, externa al vehículo que es la fotografía. La fotografía es un vehículo, es un vehículo que genera un beneficio que resuelve un deseo, un dolor que tiene el público objetivo. Muchos artistas venden el vehículo, pero jamás hablan sobre cuál es el dolor, el problema o el beneficio que están resolviendo con la sesión de fotos. El vehículo son las fotos, la herramienta son las fotos, pero lo que resuelve son beneficios, resolución de problemas. El marketing tiene que girar en torno a la resolución de esos problemas y la entrega de esos beneficios. Jamás te pongas a hablar sobre lo cuán lindas son tus fotos o si vos sos pintor. A la gente, las personas no quieren, por lo menos quienes no son galeristas, personas comunes y corrientes que quieran comprarte, no están verdaderamente preocupadas con cuál es la técnica, cómo empleas la técnica. No, están preocupadas con la resolución de un problema. Una persona puede comprarte un cuadro, por ejemplo, porque sabe que es un activo y que a largo plazo eso le va a generar una rentabilidad porque va a poder revender el cuadro más adelante. Pero muchas personas no saben eso. No saben que comprar un cuadro significa comprar un activo que le va a proporcionar más ingresos en el largo plazo porque se puede revender y obras de arte tienden a aumentar de precio a lo largo del tiempo. Eso es un beneficio. Y muchas veces pagan sumas gigantescas de dinero por obras de arte pensando en ese beneficio. Nadie compra un cuadro por millones por el simple hecho de que es que me gusta el artista. No. Siempre compran por razones que son propias. Beneficios propios. Las personas piensan en ellas mismas primero antes de comprar cualquier cosa. Cualquier cosa. Estamos hablando del mundo del arte pero en realidad esto se aplica a cualquier, cualquier, cualquier cosa. Cris Avance es una fotógrafa brasileña que dialoga con el nicho de mujeres. Y siempre está hablando en sus redes sociales y específicamente en sus entradas de blogs sobre el empoderamiento femenino. Quiero comentar, quiero compartirte, en verdad quiero mostrarte esta entrada específica de su blog. En donde ella comenta, aquí el título dice, ¿Cómo puede una sesión de fotos aumentar la autoestima femenina? Obviamente que esto está en portugués y yo lo traducí para el español. Y fíjate que interesante. En algún momento de tu vida debes haber escuchado que para amar a alguien primero tienes que amarte a ti mismo, ¿verdad? Y aquí habla de lo que es la autoestima femenina. La autoestima femenina es un espectro que hablece de muchas cuestiones del universo femenino. Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí abajo ella comienza a compartir un punteo de cosas. Por ejemplo, la autoestima femenina nace del autodescubrimiento. Si ya tienes una autoestima destrozada, si ya tienes la autoestima destrozada en el día a día, cuando te miras al espejo seguro que los defectos que crees tener son las primeras cosas que ves. Muchas veces esta visión distorsionada termina por desdibujarte y hacerte ignorar tantas otras cualidades que tienes, etcétera. El segundo punto, una bonita sesión de fotos puede mejorar tus relaciones interpersonales. Beneficio, está hablando sobre beneficios. Con hermosas fotos en la mano seguramente estará más satisfecho con su imagen y llenará sus redes sociales con hermosos clics. Esto por supuesto generará una buena repercusión en tu red de amigos. A mucha gente le gustará, comentará y elogiará. Lo que también da ese up en la autoestima femenina. Tercer punto, las fotos te ayudan a aceptarte tal y como eres. Y aquí está haciendo un punteo de varios beneficios que tiene hacerse una sesión de fotos. Ella jamás está hablando sobre mis fotos van a tener tal y tal color, mis fotos tienen tal y tal estilo de edición. No, ella está hablando sobre cómo sus sesiones de fotos empoderan a las mujeres, sobre cómo sus sesiones de fotos aumentan la autoestima, cómo sus sesiones de fotos mejoran las relaciones interpersonales de esas personas. Está comunicando beneficios. No está hablando, una vez más, no está hablando sobre el vehículo. Está hablando sobre la transformación, la resolución del problema, sobre el beneficio que la persona que contrata su trabajo fotográfico está verdaderamente buscando. No solamente con fotógrafos, aplica todo, diseñadores gráficos. ¿Cuáles son los beneficios, tu diseñador? ¿Cuáles son los beneficios de tu trabajo que estás comunicando en tus redes sociales? ¿Cuál es tu nicho? ¿Cuál es tu público objetivo? ¿A quién le estás comunicando? Estás apenas mostrando tu trabajo en tus redes sociales y diciéndole a la gente, este es mi servicio, cobro tanto, contrátame. No es así. Tú tenés que comunicar, educar a tu audiencia de por qué debe contratar, por qué invertir en una mejor identidad visual es importante y cuáles son las consecuencias negativas si tu cliente en potencial no contrata ese servicio, no mejora su identidad visual. Quizás trabajes con, seas diseñador gráfico y quizás trabajes con restaurantes, empresas. Bueno, hay empresas que no tienen una identidad visual definida y al no tener una identidad visual definida puede ser que esté perdiendo ventas, puede ser que no esté generando y mostrando la verdadera autoridad dentro del mercado y todo eso son dolores, son problemas que tiene la empresa. Y tú, vos, con tu vehículo, que es el diseño gráfico para crear una nueva identidad visual, para crear un nuevo logo, estás solucionando ese problema. Vas a hacer con que la empresa genere más autoridad en el mercado, más relevancia, vas a hacer con que esa empresa por tener una identidad visual más sólida pueda cobrar más por sus servicios, pueda ganar más dinero. Esos son beneficios y eso tenemos que comunicar dentro de nuestras redes sociales. Tenemos que educar a nuestra audiencia de por qué nuestra propuesta creativa, nuestro producto o servicio creativo, artístico, puede entregar ese beneficio en nuestras vidas. También sucede con los artistas plásticos, que suben un cuadro, un dibujo, una ilustración y dicen ¡Ey! Este es mi arte. ¿Te gusta? Bueno, está a la venta, cómprame. No es así que funciona. No es así. Hay que educar a nuestra audiencia. Hay que explicarle, hay que hacer un en vivo, un carrusel, hay que explicarle a nuestra audiencia por qué invertir en obras de arte es algo positivo, porque es un activo y a largo plazo nos va a brindar una rentabilidad, se va a revalorizar, además de que sea una pieza decorativa, también tiene otras cualidades que muchas veces las personas no saben cuáles son, no saben cuáles son esos beneficios. Y nuestras ventas, nosotros comenzamos a vender mucho nuestro trabajo creativo cuando identificamos cuáles son los beneficios reales que nuestro trabajo creativo, nuestra propuesta artística entrega y comenzamos a hablar sobre esos beneficios para nuestra audiencia. ¿Qué tipos de contenidos se pueden crear para hablar sobre estos beneficios? Carruseles. Puedo hacer una publicación mostrando un carrusel con puntos, por ejemplo, cinco razones por las cuales comprar obras de arte son una inversión inteligente en 2022. Y ahí yo hago un carrusel explicándole con argumentos lógicos a mi audiencia por qué es una buena inversión, cuál es la rentabilidad, en cuántos años tarda en revalorizarse la obra. Todos esos puntos yo educo para que mi audiencia sepa que es una buena inversión. Lo mismo con los otros nichos, los fotógrafos, los escritores, también pueden crear este tipo de contenidos. Puedo hacer un en vivo en donde yo entrego este mismo contenido. Cinco razones por las cuales sacarte una sesión de fotos aumenta tu autoestima. Cuatro razones por las cuales deberías hacerte una sesión de fotos ya. Y yo explico que mejora la autoestima, que mejora las relaciones interpersonales, que te brinda mejores oportunidades de obtener trabajo. Porque si tenemos una imagen profesional en las redes sociales, las personas van a poder mirarnos de forma más seria y podemos tener más oportunidades de trabajo, de negocios. Todos esos beneficios tenemos que comunicar. Y el precio, el valor de nuestro producto, servicio artístico, ya deja de cobrar tanta importancia. Porque si nosotros entregamos esa transformación, resolvemos ese problema tan grande que posee nuestro cliente en potencial, pagarnos no es una barrera, pagarnos no es un impedimento. Las mujeres, por ejemplo, hablando sobre este nicho de los fotógrafos, considerando el nicho de los fotógrafos, las mujeres que no se sienten bien con su cuerpo, que no están bien de autoestima, suelen pagar fortunas para procedimientos estéticos. Suelen pagar fortunas por maquillajes y productos que la hacen sentir bien con su cuerpo. Por ejemplo, principalmente los procedimientos estéticos, salen muy caros los procedimientos estéticos. Y lo que busca cuando compra un procedimiento estético, por ejemplo una cirugía plástica, lo que compra es el mismo beneficio que es autoestima, mejorar sus relaciones interpersonales, que la miren con otros ojos los hombres. Ella busca los mismos beneficios que vos podrías entregar con una sesión fotográfica. Porque al entregarle una sesión fotográfica estás entregándole lo mismo, mejora la autoestima, mejora las relaciones interpersonales, es el mismo beneficio. Por eso que incluso podés cobrar mucho más por tu trabajo, seas fotógrafo, por ejemplo, podés cobrar mucho más. Porque podés cobrar más en realidad cuando tú entregás, cuando vos entregás a lo que va más allá de tus fotos. Cuando vos entregás ese beneficio. Y así mismo se aplica a todas las demás áreas creativas. Si te gustó este contenido y sentís que te aporté valor de alguna manera, quería invitarte a que mires una clase mucho más profundizada y sin compromiso sobre este asunto, haciendo clic en el primer enlace de la descripción de este video. Es una clase de 20 minutos y al final yo te hablo sobre este libro que se llama De Artista Empresario, cómo obtener miles de seguidores y transformar tu pasatiempo en tu principal fuente de ingresos. Incluso hay un capítulo que es el capítulo 6 en la página 155 donde yo te hablo sobre cómo construir un arquétipo de cliente ideal. Y esto te va a servir muchísimo para definir tu público objetivo y luego elaborar toda una estrategia de marketing que dialogue y comunique los beneficios de tu trabajo. Simplemente probalo, no juzgues este contenido. Probalo, intenta crear una publicación, intenta cambiar un poco tu comunicación, busca cuál es tu público objetivo correcto y empieza a dialogar con los dolores y los problemas, frustraciones que tiene ese público objetivo. Puede ser que te sorprendas mucho con los resultados que vayas a obtener después. Y recordá, por más que lo hayas repetido varias veces en este video, las personas están buscando beneficios en tu propuesta creativa. Están buscando resolver un problema, obtener un beneficio con aquello que estás vendiendo. Entonces pensá, ¿cuáles son los beneficios que puedes entregar? ¿Cuáles son los beneficios que puedo entregar con mi propuesta creativa? Y mi marketing va a comenzar a girar en torno en comunicar constantemente todos los días cuáles son esos beneficios. Y si te gustó este video, no dudes en apretar el botón de me gusta, porque así YouTube, el algoritmo de YouTube, va a comenzar a entregarle este contenido a más personas. Y también compartilo con algún amigo, algún conocido artista, porque sí, vamos a continuar transformando más y más personas. Espero de corazón que este contenido te haya aportado valor y sigo pensando siempre que lo más importante es disfrutar el proceso. Espero verte pronto en el próximo video. Gracias por ver el video.